Los medicamentos, equipos e insumos médicos nunca han sido parte de la ley de contrataciones públicas. Cuando se creó la ley en el año 2006, recientemente se había aprobado la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y de cierta manera no había la voluntad política en ese momento para incluir el tema de los medicamentos. Dicho esto, nosotros hicimos consultas amplias con todos los sectores, específicamente la Cámara de Comercio, CAPAC, la Sociedad Civil, las entidades correspondientes y se acordó de que era importante, aparte de que era una iniciativa y un querer del Ejecutivo, del señor Presidente de la República, incluir en el ámbito de aplicación los medicamentos. Cuando esto fue por primera vez a la Asamblea Nacional, una vez aprobado en primer debate la inclusión de los medicamentos. En segundo debate, producto del querer de un grupo importante de diputados de la Asamblea Nacional, se excluyó del ámbito de aplicación el tema de los medicamentos. Al aprobarse en tercer debate y pasar esto a la Presidencia de la República para la sanción por parte del Presidente de la República, este vetó la ley en tres artículos o en tres componentes fundamentales. El tema de los tiempos de convocatoria, el tema de las licitaciones por mejor valor y evaluación separada y específicamente, yo creo, la razón más importante del veto, el tema de los medicamentos. Ahora, cuando se discute nuevamente el veto, en segundo debate nuevamente se acuerda dejar por fuera del ámbito de aplicación a los medicamentos. Nosotros somos de la opinión de que es importante para el Estado panameño, sobre todo para el panameño de a pie, para el panameño humilde, que tiene que atender las entidades de salud pública y adquirir los medicamentos, que éstas se encuentren dentro del ámbito de aplicación, porque estar dentro del ámbito de aplicación de la ley va a generar tres temas importantes. Primero, que todas las compras se manejen de una forma estandarizada a través de una nueva ley. Segundo, darle la oportunidad de acciones de reclamo a las empresas que se sienten agarabiadas en los diferentes procesos. Y en tercer lugar, utilizar una herramienta efectiva, eficiente y moderna, como es la de convenio marco, en la cual pueden participar un número importante de proveedores y entre ellos competir en precio, competir en calidad y asegurarnos de esta manera que el pueblo panameño, el ciudadano de a pie, sobre todo, obtengan estas instituciones de salud pública los medicamentos con las especificaciones técnicas que correspondan a precios competitivos. Ahora, ¿por qué? ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.